Para un corto me pidieron que borre a la casa rosada de este plano de la Plaza de Mayo Así que fui a After Effects, importé el archivo, recorté un poco del comienzo y del final porque había vibración y dejé solo lo usable en donde el plano estaba completamente fijo Seleccioné la Pen Tool o la pluma y empecé a hacer máscaras sobre todos los edificios que iba a borrar siendo bien detallista en los recortes Esto lleva un buen buen tiempo, pero es lo que se requiere para hacer un buen recorte Así que a ser pacientes, poner buena música o un buen podcast y a hacer la selección lo mejor posible Una vez terminada cada máscara las pongo en modo sustraer para que me elimine del plano esa selección que acabo de hacer y como ven me queda en el plano un espacio negro con la forma de esa máscara Finalmente le agrego un poco de fédero suavizado para que el recorte de la máscara no sea tan duro y sigo haciendo máscaras y poniéndolas en modo sustraer hasta tener toda la casa rosada borrada del plano Un buen tip como ven acá es cambiar el color del trazo de la máscara para ver bien la selección que estamos haciendo Seguimos haciendo máscaras y poniéndolas en modo sustraer hasta tener toda la casa rosada eliminada del plano Y así es como queda Como pueden ver al recortar la casa rosada en esta parte, la parte de abajo de las hojas de la palmera me quedan cortadas Así que descargué unos modelos de palmeras Los importé a la composición Y utilizando el plugin Keylight borré el fondo celeste que tenían Y ajusté el suavizado de los bordes hasta que me queden bien recortadas Luego hice una máscara en una de las palmeras porque en el clip tenía dos y solo necesitaba una Y le ajusté la escala, posición y rotación hasta que esté justo superpuesta sobre la palmera que estaba en plano Luego expandí la máscara sustractiva que había hecho en la casa rosada Es decir, borré la palmera original y el edificio ese que estaba atrás que no me quedaba bien Para luego reemplazarlo con cielo puro Como la duración de la palmera que había descargado era inferior a la duración total del plano Dupliqué la capa, la puse al final de la primera Invertí la velocidad para que me quede un movimiento continuo fluido Y luego la dupliqué una vez más a la primera capa y la puse al final de todo Para que tenga la misma duración que toda la composición Y por último le hice un pequeño ajuste de corrección de color para que se funcione bien con el plano original Y luego agregué unas rejas para darle más profundidad a la imagen Y también para ayudarme a camuflar algunos recortes de la máscara Especialmente en esas zonas No le den bola a las imágenes que tengo de fondo Que pueden ver que hay un río y después unos edificios Porque esas fueron pruebas que fuimos haciendo pero que no fueron el resultado final Y además necesitaba tener una imagen de fondo que no sea negra Para poder ver bien a las rejas ya que también son negras Como tuve que duplicar varias veces a la capa de las rejas Luego las uní todas en una precomposición Y la aplicó un desenfoque a esa precomposición Para que se funcione mejor con el resto de la escena Y como pueden ver acá en esa parte de abajo del árbol Se nota que tenemos una máscara recortada Así que importé unas hojas con movimiento al proyecto Les borré el color de fondo para que queden con transparencia A las hojas le hice una máscara porque no necesitaba todo el fragmento Y las puse encima de esa parte para camuflar ese recorte Y que se vean hojas con movimiento tal como sucede con el resto de los árboles en la escena Y le hice un suavizado a la máscara para que las hojas se fusionen bien Con el árbol que había sido filmado Para fusionarlo bien con el resto de la escena Le corregí el color y le agregué un poquito de desenfoque Y finalmente dupliqué la capa de las hojas hasta cubrir la duración de toda la composición Y luego a todas esas capas las uní en una precomposición Para rellenar el fondo que borramos Usé simplemente una imagen de un cielo Y le agregué el efecto de tinción Que como ven podemos asociar el blanco y el negro a los colores que queramos Y de esa forma conseguir que se fusione bien con el cielo del plano filmado Para esto es que es muy importante tener un suavizado alrededor de las máscaras Para que en caso de que haya alguna mínima diferencia Se difumine esa diferencia y parezca todo un continuo Y agregamos el fondo que si va a ser el final que es el río Simplemente haciendo una máscara sobre la parte del agua Recortando solo eso Y ajustando escala, posición y rotación Hasta que ocupe todo el plano y sea verosímil a nivel perspectiva Y acá también si queremos podemos hacer una pequeña corrección de color Para que se fusione mejor con el resto de la escena Y el último detalle que falta es la bandera Yo preferí usar la bandera que fue filmada en el plano Porque tiene un movimiento muy bueno Y me parece que queda mucho mejor que una bandera importada de un modelo 3D O incluso de otro plano Así que para recortar esa bandera flameando del plano Dupliqué la capa del plano original y utilicé el Roto Brush Tool Con la cual simplemente voy pintando las zonas que quiero que queden seleccionadas en la máscara Y despintando lo que no quiero que vaya Esto puede ser un proceso bastante largo Ya que en casos como este En donde no hay una mega nitidez en la imagen Y es un elemento que no solamente se mueve mucho y aleatoriamente Sino que tiene unos colores muy parecidos a los del cielo La herramienta requiere de varios ajustes manuales de nuestra parte Para poder recortar bien solo la bandera Así que con mucha paciencia y haciendo varios ajustes Recorté la bandera y finalmente quedó insertada en el plano final Y así es como queda esta nueva versión de la Plaza de Mayo Que en lugar de tener a la Casa Rosada Tiene el Río La Plata, unas rejas y el cielo celeste de fondo Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si así fue los invito a que se suscriban al canal Para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video Y así también me ayudan a mi a hacer crecer más el canal Y a hacer videos de mejor calidad Nos vemos en la próxima